Hey que onda amigos de youtube, bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas así ninguno de mis próximos videos ahora si, continuamos Este video lo que se va a tratar específicamente es como tener android en una computadora ya sea esta de escritorio o ya sea larto, portátil vas a tener o poder tener android con sus aplicaciones como las tiene un teléfono ya sea la play store, juegos como freefire o fortnite dependiendo de los componentes que tenga tu computadora será la movilidad de estos juegos ya no, bueno, no te voy a prometer que puedas jugar fortnite con una computadora, bueno con android en una computadora bastante antigua ya que no lo va a correr para correr fortnite necesitas forzosamente en un celular creo que aproximadamente 5 o 3 gigabytes de memoria ram y si tu computadora no cuenta pues con esa memoria pues como la vas a correr si no la tienes bueno y ahora si comenzando te voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que te descargues ya sea este archivo que tengo yo aquí o el instalador que prácticamente son los mismos si te dejo este enlace simplemente lo que tendrás que hacer es descargar el archivo y darle clic derecho y extraer aquí de esta manera se extraerá el ejecutable pero si no te voy a dejar el link a la página oficial que simplemente va a descargar este archivo ya no vas a tener que hacer el paso de darle clic derecho y extraer aquí ya con este archivo le vamos a dar doble clic y vamos a esperar a que nos salga una ventanita donde diga que si queremos aceptar instalar la aplicación o no aquí le vamos a dar que si y nos va a aparecer esta ventanita que tenemos aquí ok aquí vamos a marcar la palomita que dice abajo que dice aceptar acuerdo de usuario y vamos a darle donde dice instalar bueno esto es para una instalación rápida pero hay veces en donde la misma aplicación te instala otras aplicaciones que tú no quieres así que lo voy a hacer con instalación personalizada aquí en esto que viene por aquí le vamos a dar un índice instalar y empezará la instalación de este programa este programa pesa alrededor de unos 500 megabytes 300 megabytes ya instalada pero descargada el archivo pesa alrededor de 150 megabytes la instalación es bastante rápida y sencilla como ven nada más le viene a instalar creo que ahorita me van a pedir unas configuraciones y si no pues creo que ya nada más te brinca al tutorial que sería como utilizar el programa para que lo uses correctamente te vienen desde funciones como grabar la pantalla desde aquí desde la computadora para grabar la pantalla del Android como también las opciones de atrás, menú, multitarea también te enseña como conectarte al Wi-Fi y así mientras tu computadora esté conectada al Wi-Fi tu teléfono va a estar conectado al Wi-Fi me parece y bueno pues ya en el escritorio nos van a crear dos archivos bueno dos accesos directos uno va a ser el Knox y el otro el Multi Drive el que vamos a ocupar para iniciar el Android va a ser el de Knox el otro lo podemos eliminar y bueno pues aquí en el programa simplemente nos da la opción de iniciar le damos aquí y nos va a iniciar el Android aquí simplemente tendremos que esperar a que acabe el proceso de inicialización como ven va bastante rápido a 28, 29, 30 ya casi llegando al 50% de carga del Android aquí simplemente como les digo esperamos esto llega a tardar un poquito la primera vez ya después esto será bastante más fluido esperamos, aquí también nos vienen unos comandos que dicen que con distintas múltiples teclas podremos hacer otras funciones ya sea como grabar la pantalla como les había dicho, tomar captura que será dibujar en la misma pantalla y no me acuerdo que otras más funciones trae pero pues trae bastantes simplemente esperamos ya está a punto de terminar y como les digo pues si tu computadora cuenta con una cámara también vas a poder utilizar la cámara de aquí desde el teléfono de Android como una cámara de un celular y bueno pues aquí nos brinca al tutorial aquí en el apartado de aquí de la derecha vienen los controles ya sea subir volumen, bajar volumen, escritorio expandido o pantalla completa y bueno pues aquí simplemente pasando el cursor vemos lo que significa cada opción las opciones de abajo es atrás, inicio, multitarea y este de aquí es para reiniciar el Android ok, aquí podemos ver que podemos configurar los botones vamos a dar siguiente, siguiente que podemos mover imágenes, música, aplicaciones al Android para podernos utilizarlo desde aquí desde Android y no desde la computadora simplemente le damos en Goit y pues se estará abriendo el Android aquí abajo nos aparecen aplicaciones que podemos descargar como ya sea Google Chrome, BookMobile, Garena Free Fire World of Kings, Clash Royale y otras aplicaciones simplemente pues inicia sesión bueno aquí la voy a cerrar ya pero no sé si esto en la grabación se vea si no se ve pues simplemente quedaría que ustedes probaran la aplicación y vean que realmente pues funciona la aplicación es bastante rápida dependiendo de las características de tu computadora y bueno pues hasta aquí este video recuerda que si el video te sirvió o te gustó déjamelo saber con una manita arriba suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana adiós y si el video fue de tu agrado suscríbete y no te olvides de activar la campanita si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana adiós